Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, lo tenemos prácticamente los 40.000 dólares, hemos recuperado, estamos prácticamente bajando un 0.80, llevamos negociados 46.805 Bitcoins, estamos ahí subiendo el número de Bitcoins, estamos a punto de llegar a la normalidad, que son los 50.000, y a partir de los 50.000 llegamos a un día normal de negociación de Bitcoins, veremos a ver si seguimos aumentando en precio. El precio del Bitcoin, como ya sabíamos todos los que estábamos en el canal, suscritos al canal y veis normalmente los vídeos, el mínimo de 38.000, yo creía que hacíamos el punto de inflexión en esos 38.800, bueno, hemos hecho 38.536, hemos hecho el punto de inflexión, es evidente, ahora les enseñaré por qué, y el valor debería cerrar en 5 horas, en esos 40.000 dólares para hacer una vela doji, un martillo que nos indique que ya vamos a empezar ese retroceso alcista, al menos hasta la media móvil, y si superamos la media móvil, podemos convertir ese retroceso alcista en un impulso alcista que todos deseamos. Bien, vayamos a entrar en materia, en análisis técnico, lo tenemos por debajo de la media móvil en diario, es un escenario negativo, tenemos un diario, pero tenemos una vela que ha sido todo el tiempo, ha estado negativa, todo el día prácticamente lleva esa vela 19 horas negativa, y ha empezado a subir, y veremos si termina así, porque si termina así es un buen escenario para mañana, muy probablemente mañana ya tengamos una vela verde como la que tuvimos aquí, incluso un poco mayor, veremos a ver lo que sucede mañana, el volumen está entrando, eso es lo importante, teníamos los indicadores índice de fuerza de la tendencia en sobrevendido, que empieza a encararse para subir, el flujo del dinero también está sobrevendido, veremos el tiempo que se encara para empezar a subir, el oscilador marca direccionar fuerza, esperemos que la próxima sea verde, o esta la convierta en verde, porque si no nos va a complicar la vida, y el estocástico estaba en horizontalidad, pero en sobrevendido, en sobrevendido, veremos si mañana se da la vuelta y empieza a ganar altura, que es lo que deseamos, y aquí le deseamos una línea verde para que todos realmente sean los factores que nos ayuden a empezar a ganar altura. Bien, la noticia que tengo, mientras lo cargamos en 4 horas, la noticia que tengo, tenemos aumento del pesimismo en el sentimiento del mercado cripto a 56 minutos, un artículo de Juan Abad, es cierto, el mercado está negativo, todo el mundo está negativo por ciertas circunstancias, entre ellas las que describe aquí, la situación de la energía, el aumento de los costes generales, la situación del coronavirus en China, también ha estado alimentando el sentimiento pesimista de los inversores, totalmente de acuerdo, entre estos factores hay más, pero bueno, el IPC, dice, el índice de precios al consumo, IPC, informo de una inflación general extraordinariamente alta, estoy de acuerdo que estamos entrando incluso en algunos países en esta inflación donde la economía se va a paralizar y el precio de la inflación va a seguir aumentando y vamos a tener un problemón con el tema de la inflación aumentando, tenemos pocos países aguantando el 0, entre ellos Japón, Japón está aguantando, tiene una inflación del 0,9, luego tenemos con una inflación baja también tenemos a Suiza, a Portugal ya tenemos una inflación del 5,6 y a partir de ahí tenemos a España prácticamente en el 10%, no llega, pero prácticamente en el 10% de inflación, un absurdo y ya no, bueno, podemos hablar de Rusia al 16,5, el 16,5 teniendo una guerra en medio y la situación de las sanciones económicas que la ha impuesto, pues me parece que es una inflación bastante controlada, aunque sea bastante alta, luego a partir de ahí ya empezamos con inflaciones del 52% que tiene Argentina, el 250 y largos que tiene Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, son inflaciones ya calopantes. Veremos a ver cómo afecta esto al mercado de las criptos y esperemos que bien y el mercado de las criptos al final la criptomoneda que va a tener menos inflación va a ser el Bitcoin, el Bitcoin realmente no creo que le vaya a influir mucho el tema de la inflación, pero bueno, vayamos a ver. Dice, a base de terminar lo que está diciendo, ¿no? Especialmente cuando se habla del inversor medio de cripto, este sentimiento pesimista se refleja en el índice de medio y de codicia, sí que es el que estamos hablando, que está en 28, que pasó de avaricia a medio y extremo en solo dos semanas. Dijo, los momentos de sentimiento de miedo en el mercado se reconocen históricamente como mejores oportunidades de compra en lugar de venta. Totalmente de acuerdo, no lo estábamos diciendo, que hoy Bitcoin debería haber hecho un punto de inflexión, parece ser que lo está haciendo y es un buen punto de entrada, ¿no? Esos 38.536 que ha hecho, 39.000 dólares, incluso 39.500, era un buen punto de entrada y esperemos que hoy cierre a esos 40.000 dólares y a partir de ahí mañana empecemos ese escenario alcista de onda, de esa quinta onda que esperamos, ¿no? La semana pasada el precio de la mayor criptomoneda por capitalización de mercado cayó y Bitcoin cerró con una vela bajista en su gráfico semanal. Y el precio se está moviendo dentro del canal de tendencia y ahora está buscando un soporte. La mayoría de las altcoins siguieron movimientos a precios similares. Totalmente, al final las altcoins siguen a Bitcoin. Vayamos a terminar viendo el número de seguidores en Twitter, disculpad, 4.972.388. Hemos aumentado, hoy lo he mirado ya, hemos aumentado unos cuantos. El número de holders tenemos 42.023.795. Hoy hemos aumentado, seguimos aumentando el número de holders y tenemos 19.015.309 Bitcoins en circulación. Bueno, os quiero enseñar la correlación que tenemos del Bitcoin con el índice DitzDollar, el dólar, el dólar contra una cesta de monedas, entre ellas el euro y otras cuatro monedas. Pero vamos a hablar del banderín que estamos haciendo, el canal este alcista que estamos haciendo. Hemos hecho una onda Elliot, parece ser 1, 2, 3, 4. Esto es un zigzag, no se puede conseguir una onda más. La onda está aquí y este es el 4. Hoy estamos haciendo esto. Una línea, un doji de vuelta, un martillo, un martillo para empezar esa carrera alcista. Si cerrase así dentro de 4 horas y media la vela, entramos en un escenario francamente positivo y ahora les explicaré la hipótesis. Bueno, tenemos que este es el suelo del canal, en teoría, el valor pues ha venido, ha caído del suelo y lo ha recuperado. Eso es muy buena señal. Lo mismo que con esta primera vela. Esta vela de aquí que hizo la primera, bueno, que tuvo intención y hizo la primera onda de Elliot, es una vela de vuelta, de ida y vuelta, y hizo la primera onda de Elliot. Y la segunda, la segunda onda de Elliot, que nos fuimos para hacer la tercera, en este caso, del 2 al 3, también hizo una vela de vuelta, lo que pasa el cuerpo, el cuerpo verde fue más largo y nos lanzamos a la carrera a hacer la tercera onda. Y ahora estamos en la cuarta vela, que estamos haciendo una vela de ida y vuelta y nos vamos a lanzar a hacer, en teoría, la quinta onda. Ahora os enseño la hipótesis que tenemos y veréis en qué me paso y en la correlación que puede existir. Mirad, aquí se ven las mechas que hizo y la mecha que ha hecho. Ha sido más corta, de hecho tenía mucho dinero en la parte baja, 38.000, 39.000, había mucho dinero ahí para comprar y se ha puesto muchísima gente a comprar y por eso los bitcoins se han negociado más hoy, siendo un día festivo en España. Y bien, esta es la hipótesis que tenemos para el bitcoin o que yo he hecho para el bitcoin, que es, yo le auguraba hacer una onda de Elliot hasta, terminar la onda de Elliot hasta la quinta onda y luego hacer un caernos por debajo del canal, podemos incluso caernos un poco más, no tiene por qué caerse aquí, y hacer una B, C. Y el C, muy probablemente, nos vaya a llevar a los 29.000 dólares. Y a partir de esos 29.000 dólares, que será en junio, final de mayo, principios de junio, podemos tener un punto de inflexión y un bull round alfista. Eso es lo probable. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en el escenario del dólar, el índice de dólar contra la cesta de monedas. Cada vez que el dólar ha tocado su máximo y ha hecho el punto de inflexión y ha empezado a caer, estamos muy cerca de ese máximo, podemos estar un mes y medio, pero estamos muy cerca. Estamos en velas semanales, estamos cerca, pero podemos tener una ida, una vuelta y una ida. Es decir, podemos tener aquí dos velas rojas de caída, son dos semanas de caída, y volver a subir, volver a caer, volver a subir. Aunque parece que está cerca, porque estamos en 100. No, de 100 a 103, podemos estar un mes y medio prácticamente a llegar a ese 103, 104, que yo le auguro que vamos a llegar, porque estamos muy encarados, el estocástico está en sobrecomprado y tiene ganas de seguir subiendo. Muy probablemente hagamos ese escenario de ida a vuelta. La última vez que llegamos a ese escenario fue el día 16 de marzo, como podéis ver en pantalla, el 16 de marzo es lo que tenemos aquí. El 16 de marzo hicimos la vela, el 16 de marzo del 2020, hicimos el máximo en el ditch del dólar. Pero vayamos a verlo en semanal, y así veréis la correlación que lleva con el Bitcoin, y la correlación la tenemos aquí. Bueno, la correlación la tenemos aquí. El 20 de marzo del 2020, ese es el 2, el 16 de marzo del 2020, el 16 de marzo del 2020, teníamos el Bitcoin aquí. Aquí, en la parte baja del gráfico, marcando, cotizando, cotizando, hizo esa semana, hizo un mínimo de 4.442 dólares. Cerró en 5.816 dólares, y empezamos un bull round, señores, un bull round que nos llevó a ese máximo de 64.850 dólares. Eso es lo que hizo ese punto de inflexión que tenemos aquí, que muy probable tendremos aquí, a partir de junio, y muy probablemente, si el valor, ojo, si el valor, si el dólar, realmente hace el punto de inflexión, y empieza a caer, en el Bitcoin podemos tener, podemos empezar otro tercer bull round. Por eso debemos caer antes de empezar ese bull round. En eso me baso. Bueno, ya he explicado mi hipótesis, espero os deje algo, os deje para estos días pensar en esa hipótesis. Muy probablemente, es un accenario probable, no tiene por qué ni hacerlo, ni acercarse a la hipótesis, pero es un escenario probable, si el dólar se acerca y no traspasa esos 103, 104 del índice, y hace un punto de inflexión, y empieza a caer, el Bitcoin estará bajo, de verdad, vamos a estar bajos, y si está bajo de verdad, muy probablemente en esos 29.000 dólares lo tendremos, hace el punto de inflexión, nos conducirá a hacer un punto de inflexión en el Bitcoin. Venga, lo tenemos todo dicho, vamos a entrar en ese escenario positivo, nos queda un mes y medio de miedo, nos queda un mes y medio de miedo, porque ahora vamos a subir, vamos a estar eufóricos, vamos a caer, vamos a volver a subir, y vamos a caer, ¿cómo? Bueno, ¿a plomo? Vamos a ver el infierno dentro de un mes y medio, vamos a ver el pesimismo absoluto, y a partir de ahí veremos si tenemos ese punto de inflexión. Nada, os deseo suerte con las inversiones, nos vamos viendo, seguimos, seguimos hablando de ello, y veremos si esta hipótesis tiene lugar, o simplemente es un castillo en el aire. Gracias. 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 Gracias.